Para ti mi gente Amor ilegal Lobos de la encantadora Alma Para todos sus fans Todos sus fanáticos Amor ilegal No puedo recordar Este gran amor que tú y yo Nos tenemos Y cómo cuesta fingir Ante los demás Que no nos conocemos Si te miro Y quisiera besarte Me conformo solo Con mirarte Y aunque pueda por ir A besarte tengo que esperar Cuando estoy junto a ti Me olvido del mundo y de toda la gente Solo quiero sentir Sentir tu valor y tu lado sordiente No me importa que nadie lo acepte Yo te amo y no quiero perderte Y aunque te va a fingir no quererte Yo te voy a amar Y aunque sea escondida Y aunque sea escondida Yo te amaré Por toda la vida Contigo estaré Y aunque sea escondida Que nuestro amor Es un amor ilegal Brisa Marina Sé que esta situación es para los dos muy difícil a veces Y que no es fácil fingir y acolgarnos el amor entre toda la gente Y por eso quiero agradecerte por amarte y callar lo que sientes Por seguir ese amor que la gente nunca entenderá Y aunque se escondidas yo te amaré por toda la vida Contigo estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque se escondidas yo te amaré por toda la vida Yo ya seré aunque todos digan que nuestro amor es un amor legal Es un amor ilegal Es un amor ilegal ¿Sabes amor? Aunque lo nuestro sea ilegal Te amaré, te amaré por toda la vida Aunque sea escondida Yo te amaré por toda la vida Contigo estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque se escondidas yo te amaré por toda la vida Tú ya seré aunque todo digan que nuestro amor es ilegal Es un amor ilegal Es un amor ilegal Es un amor ilegal Que aliens de otras cosas En el mundo digan que nuestro amor es ilegal Oigan que el mundo digan que nuestro amor es ilegal